¡Perfecto! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Soy José Branzuela de AulasDeEspanolOnline.com.br y este vídeo es para daros la bienvenida a este curso por suscripción mensual en el cual cada semana voy a entregar un contenido en vídeo, después un pdf con los textos diálogos trabajados en esa clase y los audios leídos como si fuese un locutor por mí, ¿ok? Entonces, termina que los vídeos que van a tener unas unidades semánticas que voy a leer ahora primero en español y después en portugués. La gente, la gente, las personas, la ciudad, la ciudad, la vivienda y la vecindad, sería más o menos la moradía y la vecina, las horas y los días, las horas y los días, el mundo laboral, o mundo do traballo, las compras, las compras, en portugués, la alimentación, alimentación, los servicios, servicios, la salud, la salud y, finalmente, y no menos importante, el ocio o la seja. Entonces, cada semana iré entregando un vídeo y en ese vídeo voy a tratar unos diálogos unas veces sobre uno de esos temas y también para apoyar a eso, a ese contenido, voy también a hacer análisis de textos, textos nativos, textos de España y en los cuales voy a comentar todo aquello que haga que el alumno sin gramática aprenda a usar esas formas. Este curso es un curso por suscripción que no tiene foco en la gramática. Decidí sacar este curso por suscripción para ayudar a las personas que no quieren pagar un valor alto por hacer clases particulares, no quieren hacer un curso que tenga que pagar mil, dos mil reales y que un libro electrónico les parece un producto muy solitario, un libro electrónico me pongo a leer, me siento solo. Entonces, en este curso por suscripción vas a tener que vas a estar constantemente viendo vídeos con un profesor nativo que soy yo y te voy a dar muestras de lengua reales y siempre con la comparativa portugués y español o español y portugués. Después, en la comunidad, en Sparkle, vas a poder hacer comentarios y vas a poderme preguntar. Por ejemplo, si tienes alguna duda de gramática, puedes preguntar en los comentarios y yo te voy a responder con todo placer. También sirve para las personas que les parece muy solitario leer un libro electrónico. En la comunidad vas a poder hacer comentarios y vas a poder unirte a unas personas que también tienen un placer, un gusto por aprender español o también, quizás, sí, quizás no, por conocer más cosas sobre España. Mi libro electrónico, mi curso Desvendando Español para suscripción está con foco para enseñar español neutro, pero muy, muy, muy español y con nombres de lugares, expresiones, alimentos y demás de España. Entonces, una cosa que yo me imagino a veces cuando estoy creando este producto es una persona que haga mi curso por suscripción, que después vaya, por ejemplo, a España, vaya a Barcelona, diga, madre mía, mira, esto es una cosa que ya había leído, qué curioso, ¿no? Bueno, a mí me parece una cosa curiosa, ¿no? A lo mejor a ti no, pero me parece una cosa súper interesante. Entonces, ojalá, ojalá que termines súper, súper satisfecho, ¿ok? Entonces, nos vemos.